hola hola qué tal bienvenidos al canal soluciones integrales jm el mejor canal con referencia a los módulos decodificadores módulos amplificados a diferentes potencias módulos desde 6, 30, 50, 80, 120 y 160 vatios de potencia en módulos amplificados somos el mejor canal de latinoamérica de habla hispana el día de hoy les traigo un nuevo contenido un nuevo modelo como es de costumbre en este canal siempre somos los primeros en sacarles a ustedes los modelos nuevos los modelos que actualmente se están manejando en el mercado en el mercado ya sea en en colombia o ya sea en el mercado chino para aquellas personas que preguntan mucho que a dónde estamos ubicados nos ubicamos en colombia en bogotá en la ciudad de bogotá al sur de la ciudad listo entonces continuamos con nuestro vídeo en esta oportunidad traemos este este modelo es un modelo nuevo que fue lanzado el año pasado pero nuevamente ya lo hayan retirado del mercado pero fue sacado actualmente con muchas mejoras entonces este modelito es un módulo mp3 reproductor de audio aquí como podemos observar que nos trae el paquete entonces el paquete nos trae este módulo aquí vamos a observar la parte frontal vamos a observar la parte superior de la psv roja es una psv con unos conectores rápidos rápidos entonces conector de corriente conector de poder conector de voltaje como lo conozcan en su país y aquí ya tenemos que nos trae este módulo amplificado este módulo nos trae dos salidas hacia parlantes y ya nos trae dos salidas de twitter listo dos salidas hacia twitter o brillos como lo conozcan en su país en la parte de abajo vamos a encontrar lo que es la placa psv con la con la referencia con la fecha de lanzamiento que fue el año 2023 mes 8 día 28 listo y vamos a encontrar lo que es la referencia la referencia la referencia este módulo es el j x raya y 19 aquí vamos a encontrar lo que son tres orificios de de la entrada auxiliar en la parte de aquí dos orificios para él el tema de la antena de fm recuerden amigos que este módulo o todos los módulos que maneja soluciones integrales son módulos con bluetooth usb memoria micro sd algunos traen salida de carga por lo menos este en especial nos trae una salida tipo c de 5 voltios 2 amperios una carga rápida y aquí nos trae lo que es un plus hembra para el micrófono y aquí ya no está lo que es el tema de perilla apagado encendido y de bajar volumen subir volumen aquí nos trae lo que son cinco botones de manipulación y aquí nos trae una entrada de auricular esto un jazz 3.5 igualmente nos trae nada una pantalla una pantalla rítmica o un display y lo va a mostrar lentamente para que usted como espectador tenga la oportunidad de observarlo amigos si usted es nuevo en este vídeo nos está visitando por primera vez lo invitamos a que se eche una pasadita por nuestro canal el canal se llama soluciones integrales jm el único canal que maneja más de 150 módulos decodificadores módulos amplificados y tarjetas tipo o que la cd listo entonces aquí le va a hacer un pequeño acercamiento para ver el integrado el integrado que nos trae este módulo integrado de audiencias listo entonces para las personas que son más especializada en este tema o técnico ya que trabajan en el tema de repasión adaptación todo ese tema entonces para usted que le gusta o es el fanático del tema de estos módulos entonces ahí vamos a ver el tema de la referencia a la serigrafía del integrado de audio listo entonces ahí está entonces continuamos nuevamente que nos trae el tema del paquete entonces nos trae el módulo como ya es de costumbre siempre nos trae lo que son cables 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 aquí ya nos trae cinco cables nos trae cable cualquiera de los cables no sirve para la corriente para la alimentación de voltaje nos trae otro cable ya sea para la salida a twitter otro cable ya sea para la salida hacia parlantes igualmente twitter o parlantes entonces en un total de cinco cables y el que no puede faltar es el cable citó de la señal de la frecuencia fm listo entonces que más nos trae el paquete nos trae lo que es un mando a distancia en esta presentación un mando a distancia que es de los últimos modelos recientes que ha salido listo si de pronto usted tiene ese módulo o lo adquirido el mando a distancia o lo quiera adquirir el mando a distancia nos sugiere dos baterías triple a dos baterías tipo cigarrillo triple a es un mando a distancia pues relativamente pequeño aquí vamos a proceder a medirlo aquí la misiones lo vamos a hacer en milímetros ahí está 120 milímetros de largo de ancho 40 milímetros de alto o de grueso 19 milímetros aquí vamos a medir lo que es el tema del frontal del módulo el frontal de módulo de largo nos mide 130 milímetros de alto nos mide 43 milímetros de fondo de fondo nos mide 49 milímetros de son recordemos que cuando lo pasamos al centímetro entonces son 4 bueno aquí nos dio 5 entonces son 5 y son 50 entonces los 5 centímetros que son 50 milímetros listo para hacerles esa esa aclaración listo entonces como ya de costumbre vamos a poner aquí hacer una pequeña prueba aquí vamos a medir el tema de los decibeles vamos a medir el tema de la temperatura del integrado audio igualmente vamos a hacer el uso de dos parlanticos de 8 pulgadas cada uno de la marca sony de 5 ohmios cada uno y dos twitter listo entonces vamos a ver qué tal se comporta conectados con estos con nuestros recursos y vamos a hacer el uso inicialmente es muy importante hacer el uso de una fuente alimentación recordemos que este módulo dentro de las características y las referencias nos indica que el módulo debe estar alimentado de 7 a 24 voltios de 1 a 4 amperios listo pero entonces qué hacemos en el tema de la fuente alimentación si queremos mover ciertos parlantes pues tiene que ver mucho con la fuente alimentación en esta oportunidad vamos a usar una fuente de esbo 360 que normalmente viene de 12 voltios a 6 6 8 8 amperios listo entonces vamos a proceder aquí a conectarlo aquí rápidamente vamos a conectar estos dos conectores estos plus rápidos y vamos a hacer una pequeña prueba de audio vamos a hacer una pequeña prueba de audio con referencia al tema de señal de decibeles que es lo que más nos interesa no vamos a entrar en en el tema de hacer pruebas con frecuencias con voltaje nada de eso porque a nosotros lo que nos interesa es que suene listo entonces aquí voy a conectar que iba a conectar los los twitter recuerden que el azul nos hace de la referencia según el fabricante a twitter y los colores blancos a parlantes y el color aquí el color rojo siempre va a ser alimentación voltaje fuente de poder esto entonces aquí vamos a hacer vamos a conectar lo que es para twitter rápidamente twitter 1 y vamos a conectar twitter 2 vamos a conectar parlante 1 recordemos que los parlantes tienen positivo y negativo entonces recomendable conectarlos de la manera correcta listo pero suele pasar que cuando los conectamos al contrario entonces lo que nos da es puro puro bajo recuerda amigos si usted es nuevo en el canal lo invitamos a que se suscriban se suscriban al canal compartan nos dejen de manito arriba si les gusta este tema de tecnología este tema de de los módulos amplificados como para aquellos equipos que ya no sirven aquellos equipos los cabezotes que se le dañaron el tema de de la salida de los parlantes o salidas amplificadas y vale vale mucho menos hacer uso de 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 un móvil y todos estos a mandarlo reparar listo entonces aquí yo lo voy a conectar a la corriente voy a proceder a encenderlo pero ya del volumen sube desde desde 0 a 30 en volumen aquí vamos a hacerla el uso de una memoria o un pendrive para reproducir unas pistas vamos a reproducir unas pistas sin derecho de autor para reproducir unas pistas listo entonces como ya es de costumbre vamos a hacer el uso del del medidor de decibeles para medir el tema de ruido ambiente vamos a poner el máximo para que no nos bote mucha variación vamos a poner el mismo vamos a poner el mismo ¡Gracias! 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 Viste, aquí vamos a pararlo un momentico lo vamos a apagar y vamos a tomarle la temperatura al integrado de audio temperatura integrado de audio aquí podemos observar que el integrado de audio ni siquiera se caliente un poquito lo máximo que podemos reconocer fue 26 grados centígrados entonces amigos si usted le gusta saber un poquito más del tema del integrado de audio de este módulo entonces inicialmente comenzando el vídeo le dimos un zoom para que usted mirara el integrado de audio el integrado de audio viene expuesto no viene con disipador no viene con cooler no viene como vienen otros móviles que tenemos en los anteriores vídeos listo aquí les voy a hablar un poquito sobre las características de este modelo modelito bluetooth trae la versión 5.0 10 metros sin obstáculos en el tema de admite funciones de micrófono y auriculares claro que para el tema del micrófono vamos a hacer una pequeña prueba porque hay módulos que traen mucha interferencia entonces vamos a ver si este módulo es recomendable para el tema del micrófono entonces aquí vamos a hacer una pequeña prueba con este micrófono 1,2,3,1 hola amigos bienvenidos a la solución integral JM el mejor canal de latinoamérica en el tema de los módulos en el día de hoy vamos a estamos haciendo una prueba con el micrófono de este módulo es un módulo que viene ya amplificado nos trae dos dos salidas hacia parlante dos salidas hacia twitter y de entrada alimentación de 7 a 24 voltios de 1 a 4 amperios listo amigos entonces como pudieron observar este módulo en el tema del micrófono presenta un pequeño ruido de interferencia pues no es así que no se pueda tolerar ese ruido pero si presenta esa interferencia listo entonces amigos si usted quiere adquirir este módulo es recomendable ver el video completo para que usted tenga una idea en el momento de ir adquirir este módulo en el momento de irlo a comprar listo para que usted no compre a ojo cerrado listo listo entonces íbamos en el tema bueno en el tema también de las características este módulo nos admite lo que es el tema de la conferencia en llamadas aquí voy a hacer acercamiento un poquito a la cámara listo en la parte de acá vamos a encontrar un micrófono si lo pueden observar lo estoy señalando ahí con el dedo listo vamos a encontrar un micrófono para el tema de conferencias entre llamadas listo entonces yo ya no hay problema de que si tenemos este módulo instalado dentro del carro entonces si no tenemos una llamada que la otra persona ya no nos puede escuchar entonces en este módulo si nos va a poder escuchar porque nos trae un micrófono integrado para el tema de llamadas listo listo entonces que más nos trae este módulo vamos a alejar un poquito la cámara este módulo nos trae lo que es tiene función de grabación entonces grabación en el tema para grabar un ejemplo si lo tenemos en el tema e-frame entonces podemos grabar desde que desde que tengamos una usb o una micro usb entonces aquí listo entonces podemos aquí hacer grabaciones listo en el tema de de red listo qué pena no es este sino este red listo con el mismo módulo pero ya sostenido igual módulo es para el cambio de función listo entonces lo que tenemos aquí el bluetooth frecuencia fm tenemos auxiliar nuevamente usb recuerden que la usb en la mayoría de los módulos la reconoce de forma automática solamente es ingresar la usb y ya automáticamente el módulo comienza a reproducir las pistas que más tenemos con este módulo ojo pues entonces tenemos también lo del apagado de memoria muchas veces tenemos una usb entonces deseamos que la última canción que escuchamos y apagamos entonces apagamos el dispositivo nuevamente nos reproduzca en la última canción que escuchamos entonces vamos a hacer la prueba apagamos nuevamente encendemos a ver si nos reproduce la última canción que escuchamos listo ahí comenzó nuevamente entonces si tiene memoria de apagado listo listo entonces otra característica que lo traen todos los módulos es que permite formatos formatos mayormente conocidos en ip3 formatos flash formatos formatos ap e formato wma w a v listo son los formatos mayormente que se manejan en el mercado listo cuando hablo de formatos es formato de la canción listo formato del archivo listo ok otra característica que tiene este módulo que nos indica el fabricante es que nos indica que podemos seleccionar carpetas recuerden que no todos los módulos trae la opción de seleccionar carpetas si tenemos 100 carpetas y queremos seleccionar navegar entre ellas algunos módulos trae esa esa función listo entonces vamos a ver si es verdad que en este módulo la trae listo efectivamente la trae ahí nos mostró carpeta número 5 nuevamente nuevamente carpeta número 6 carpeta número 1 vamos a adelantar la canción listo quedamos en carpeta número 7 entonces podemos navegar entre carpetas listo recuerden que la salida sea parlante según el fabricante nos trae 40 y 40 vatios por cada por cada salida listo cada salida pero ya depende de la fuente de alimentación que alimentamos listo porque tiene puede tener una variación para sacarle la potencia real la potencia que es puede tener una variación según la fuente de alimentación según la corriente que alimentamos listo para sacarlo del tema del vatio listo por lo menos algún ejemplo no no es lo mismo una fuente de 5 a una fuente de 12 voltios o una fuente de 24 no es lo mismo listo entonces tener en cuenta eso un saludo nunca nunca hubo listo aquí lo que podemos ver es una salida para alimentar lo que es el tema si tenemos un celular entonces podemos usar como fuente de carga para un teléfono recuerden que aquí el O-U-T es una salida cuando Sony el I-N es una entrada entonces quiere decir que esto es una salida de poder listo listo amigos esto ha sido todo por hoy recuerden somos Solución Integral de JTM en Bogotá, Colombia cualquier duda cualquier inquietud aquí en la parte de abajo en preguntas recuerden este es uno de los módulos más completos un módulo amplificado que ya trae dos salidas hacia Twitter que es único no hay más módulos como este entonces recuerden darle manito arriba suscribirse compartir y hasta una nueva oportunidad chao chao